En la final del campeonato de boxeo de los barrios organizado por la asociación de boxeo Iquique en el cuadrilátero del club Heriberto Rojas, comenzamos con los dirigentes de la institución, Carlos Guerrero y Humberto Sepúlveda. Objetivo, conocer sobre el proyecto del gimnasio para la institución. El club viene luchando desde el año 2009, la construcción del gimnasio. El proyecto fue cambiando con el tiempo, quedando estancado. Finalmente, el Servio se hizo cargo para terminar con la obra. Hicieron los nuevos planos, puesto que la cantidad de dinero otorgada para la construcción del gimnasio no alcanzó. Además, que ninguna empresa se adjudicó la obra. Por lo tanto, todo quedó en blanco nuevamente. Favorablemente, los consejeros regionales se han portado muy bien. Muy bien, ellos no han estado ayudando. Hemos tenido varias reuniones con ellos. Ellos ahora le exigieron a Servio que apure la situación del revalúo de la obra. Y si tienen de acá 15 días más, tendrán que hacer el revalúo. Y esperamos nosotros, bueno, con los que estamos bien ansiosos de tal situación. Y bueno, como te dije, los consejeros regionales también nos han dicho que pleno ayuda, la plata que falta para la construcción. Por lo tanto, creemos nosotros que a más tardar en abril, ya estaría iniciándose la obra del Club del Trojo. El monto inicial era de 320 millones de pesos, según lo anunció Sepúlveda, quedando en 299 millones de pesos. Consejeros regionales, al respaldar el proyecto del Club Boxeril, exigieron al Servio el revalúo de la obra, que debe ser conocido en 15 días más. Se habla de 440 millones de pesos. Pensamos, cierto, que ya ahora no tendría que porque haya este problema. Y bueno, pensar, cierto, que a fines de año estaríamos inaugurando el Club Hector Rojas. Y bueno, un anhelo, cierto, de todos los rojinos. Algunos, lamentablemente, se murieron esperando de que tuvieran un gimnasio como corresponde. Y creo que yo siempre lo he dicho, el gimnasio no va a ser solamente para el Club Hector Rojas, el gimnasio va a ser para que el boxeo guiqueño pueda hacer sus actividades, porque realmente desde que salió de la casa el Deportista, ustedes saben que realmente el boxeo fue bajando. Los dirigentes, socios y púgiles esperan que a más tardar a fin de año se pueda contar con la nueva infraestructura que servirá no solo para el club, sino para todo el boxeo guiqueño.